Una corte de Atlanta, Estados Unidos, decidió archivar el proceso que se llevaba contra la multinacional carbonífera Drummond y dos de sus ejecutivos por presuntos nexos con las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. La Corte Federal de Apelaciones del Circuito 11 en Atlanta corroboró el fallo de primera instancia, según el cual no hay evidencias de que Drummond Company ni sus directivos estuvieran presuntamente involucrados en realizar pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Adicionalmente, la corte falló que tampoco hay evidencias de que ejecutivos de Drummond supieran que personas que no eran combatientes hubieran sido asesinadas cerca de la vía férrea. El alto tribunal también estableció que no hay pruebas de que los paramilitares estuvieran recibiendo pagos por parte de Drummond. La Corte Distrital determinó que las evidencias presentadas por los demandantes no probaron culpabilidad de los demandados. Consecuentemente, la Corte de Apelaciones corroboró el fallo inicial a favor de los demandados. Se demostró que hay ausencia de evidencia que soporte las pretensiones de los demandantes contra los ejecutivos. Específicamente, el fallo establece que no existen evidencias de que los ejecutivos tuvieran conocimiento alguno de un presunto plan corporativo para financiar o apoyar de alguna manera a las AUC. Menos aún que hubieran participado en tal plan o que tuvieran control sobre los que presuntamente hubieran participado. La demanda había sido instaurada en el año 2009.